Yo quería contar de alguna manera una historia que la propia persona que vivió estas experiencias dijo públicamente a sus conocidos, a sus familias, que jamás escribiría sobre ello. Sin embargo, a través de cartas que él escribió a su mujer, pues yo quedé cautivado por la filosofía que irradiaba, y además en esas condiciones. Escribir filosofía, y además como de corrido, cuando tú no puedes releer las hojas anteriores, porque las has enviado en una carta quincenal, me parecía tremendo la carga mental que tenía ese hombre en esas condiciones. Entonces, por un lado, parto de esa idea, ya que él no quiso escribir esa vivencia, pues me gustaría que alguien la contara, y esa persona pues igual tengo que ser yo, si nadie se fija en esto. Y la otra premisa es por qué a una persona que está en una situación tan dura, como es una condena de cuatro años y medio de prisión, solamente por firmar unos manifiestos pidiendo más libertad de prensa, libertad de cultura, le ofrecen ya que era una persona que tenía una cierta relevancia fuera del país, porque se habían publicado algunos libros suyos en París y en Alemania, incluso se habían representado alguna obra de teatro también, incluso en Canadá, pues le ofrecen, dado que es una figura pública, le ofrecen la posibilidad de salir de la cárcel con dos condiciones. Una de ellas es asumir un exilio forzado, es decir, que se tiene que ir del país, y otra es escribir una carta de arrepentimiento, que el gobierno evidentemente las publicaba en su prensa oficial. Entonces, Javel rechazó esa oferta y asumió su destino. Entonces, bueno, parto un poco de esa idea y yo lo que creo es un personaje, creo un personaje imaginario o de ficción para poder novelar con ello.